no 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 sabe cómo que no sabe por qué bien supo hacer las cosas y yo me puse a analizar ayer en la tarde no pero usted usted lo hizo intencionalmente no acuérdese me dijo cuando y cuando dijo antes de pintar dijo ya vio dice que me tiene de enemiga y buena onda yo enemiga no o sea que usted se está quedando mal conmigo no porque yo no le estoy haciendo así como mire cómo me dejó de vaya imagínese todavía sonríe no se está vaya entonces que si yo le hubiera hecho esa mulata yo creo que usted se ha molestado no pero pero imagínese pero imagínese yo yo confía en el color que yo quería no sé pero la cuestión así es no es si me entiende no sé verdad pero la versión es así lo que yo necesito es esto de que me va a arreglar el cabello eso es lo que yo quiero que ella sabía porque no dice nada seguro que yo sabía y como se llama hasta le levantamos el aluminio y la gente fue a ver y se puso a reír bien y le dijo no le digan nada dijo la 80 y no dijimos nada yo si no sabía no porque si yo viera saber si yo no me había dejado como me voy a dejar yo en algo como no voy a comprar la pintura pues yo voy a comprar la pintura yo no compre la pintura mamá yo no compre la pintura mamá vos lo que viste a comprar solo lo que te confió en la caja pues por eso me mostró entonces por eso yo la de negro y lo sacaron yo porque yo dije yo lógicamente se vio ahí ah bueno si dije yo en eso me confié yo pero nunca imaginé yo de esa mula que me va a hacer pues si o si esta peor el suyo esta peor no por eso le digo ahora si ella no lo quiere arreglar después no va a decir que yo soy pura lata porque yo si le voy a cortar el cabello también aunque me jodió el mío ni mo entonces no lo tiene que arreglar ay como no que no si estas cuanto que le toquen el cabello yo no a ver que si no y como que no entonces yo si bien me dejé en una forma exacto yo dije ah bueno perfecto me va a arreglar cada vez pero es con tus queridas que te pintaran el cabello ya vio ya vio mire y a mi me hice la culpa ya vio para que le sienta lo que sintió esa vez la chenta ya vio ah que ahora dice que se les quitó de lo que hiciste vos hace días o sea que ella sabe lo mejor también entonces pues la chenta y yo fui a comprar la pintura pues yo no fui a comprar la pintura o yo te comencé a pintar dice ella yo te comencé a pintar los cabellos no es de ella pero la chenta medio dijo unas palabras pero como ya nadie le iba a decir no pero la culpa es ella ella es de la culpa porque ella fue que como el vendedor se va a equivocar de decir este es el color el vendedor no se equivoco la chenta dijo que lo quería ver canche y canche compramos y por eso usted así está por eso yo que fue venganza la chenta ajá y yo le hice su pintarse yo no se pero yo no se si ya sabe o no sabe y si ustedes se pusieron a hablar detrás de mi que no me di cuenta yo no se verdad pero al final yo necesito que me arregle el cabello este es un poco el hombre de ahí va a ser lo que le voy a echar a su pelo yo pues si no me lo va a arreglar el mío si usted ya está bien usted me tiene que arreglar el cabello tampoco no me voy a quedar yo así también escucha que se burlan la gente como que se fuera un poquito ya que sale pues la gente puede burlar pero la chenta si te quiere si ella no quiere así rubio pero si me que hiciera dijo uno entonces me hubiera dicho ese momento pero dice ella que ella lo sabe dice lo sabía pues y no se verdad yo le pregunto si ella no puede y ella no dijo nada ya vio ya vio como es no si ella también se desquito por lo que le empezó a decir a ella incluso yo le dije a la chenta que le fuera a tapar los ojos al Tommy y la chenta lo fue hacer para que no viera y no le chismeara a usted la chenta ya sabía que era rubio como sos verdad lo sabía yo si no lo sabía no lo sabía yo lo sabía no lo sabía no lo sabía yo fui comprar sababosada yo fui comprar sababosada no te me acerques fíjate porque yo estoy dando cuenta no la chenta no quiere que se diga no porque para la cara y que de repente me vas a quitar los dos son canches hacen buena pareja para la cara pero imagínese el mio demasiado mire como se ve en realidad mire como se ve en realidad vaya para que estén igual es que la chenta se lo pinte así ya se lo pinte todo no pero usted me tiene que arreglar el pelo no se porque ella fue a comprar la pintura porque ella fue a comprar la pintura porque ella fue a comprar la pintura yo no se bueno total de que me quiero ir para la casa con el cabello negro yo no se yo no voy a regresar así negro a su lado no pero acuerda que sea negro no se lo pinte y quien fue el que le agarro un montón de pintura y se lo hizo así en la cabeza la chenta ella ya sabia ella fue la que lo hizo mas que todas las dos entonces ahora ustedes dos me van a arreglar el cabello ahí esta agarren la tijera y quítese el rato quítese el ochenta me voy a ahogar no lo voy a quitar yo ay chenta no se lo quito ella quítese los pelos de otro lado si quieres va entonces arreglame el cabello está intentando allá también mira no solo aquí le voy a quitar el cabello yo le voy a quitar el cabello entonces arreglame el cabello pues arréglesle usted solo no yo no se nada yo ya no se nada yo ya le dije ya que tal si te lo agarro y vuelvo a volar ahi si se presta a tomas si para esa mujer vaya ya dio entonces tienen que arreglar el pelo de el también no porque el no esta diciendo nada y también el fue de chute yo no se pero a la cuestión de que yo quiero que me arreglen el pelo eso es todo entre ustedes dos esta de plano porque dice que ella dice que ella sabe y luego ella dice que nada que ver trucha se ve bien asi y parece que no te quemas trucha porque no te chicas el pelo puente una maquinita yo te lo quito si trucha para la rapa lo quiero yo no hombre no 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 asi es ah verdad pero entonces me hubieras dicho entonces que si yo le hubiera echado una pintura quizás que no te va a gustar te vas a molestar si le queda al revés no hombre hoy es dia no dice nada la gente mira como se dejo el pelo es que es ella ella es su gusto pero mi gusto mio no era asi no era asi no era asi mi gusto no 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 me lo va a arreglar porque me lo tiene que arreglar yo no se y si no se lo arregla trucha no me lo tiene que arreglar para la cara yo no me voy a ir asi asi mejor porque asi ni se conoce mejor que se quite el pelo a tomas si le digo pinte se las cejas bueno las cejas amarillas para la cara ahi va todo pintada las cejas ve jajaja y se rie se agarró se agarró a tia de las orillas si porque solo a los negritos se le ve al comienzo ya de ahí ya no se le ve jajaja 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 osea que a usted le estaba echando la culpa si cuando me llamó a grabar me estaba regañando cuando tu estabas allá me estaba regañando yo lo había pintado el pelo cuando te estaba echando tita en el cabello jajaja y yo será que será que yo este empece a agarrar el cabello si no tu te metiste si tu nada que ver ahí yo hubiera hecho yo así te hubieras molestado y nadie me permitió que yo llegara a la par y que? pues si entonces fue tu decisión también a lo que ella me hizo entonces es cierto lo que ella esta diciendo entonces agarrate con ella porque yo voy a comprar la pintura pero si lo sabía dice ella me gusta que yo voy a comprar la pintura lo sabía ella lo sabía sabía le dijimos chente vamos a pintar de rubio a trucha no le vaya a decir nada y a chente no dijo nada ajá chente por eso estaba riendo ajá y la chente solo abría el aluminio y se burlaba de usted ahí quedó grabado y no me dejé pintar porque yo pensé que era azul así como había dicho trucha por eso que me dejé pintar si no no me hubiera dejado pintar entonces tu lo sabías viste como sos verdad no hombre puchka viene moto cuidado pues si y porque conmigo si fue? pues si porque ella dice mayormente yo llevaba la pintura pero si yo hubiera hecho yo llevaba la pintura pero si yo hubiera hecho así te hubieran pintado el cabello yo llevaba la pintura y yo estapaba la pintura delante de vos conmigo y hubieras agarrado yo te dije Benito te voy a pintar yo comencé pero porque llegaste a esa mecita yo comencé a pintar un montón me hiciste después entonces no digas nada no te hubieran metido entonces ella dice que te pinta porque yo no tengo nada que ver ahí también tenés parte culpa porque se metió ella también a enjabonarme bien el cabello ahí entonces los dos tienen la culpa y allí no se yo nada va que la gente va a comprar la pintura y yo se lo pinta yo no sé a la madre yo me iba a meter a pintar la cabeza de trucha ayer vaya que no me metí por eso ella se metió entonces porque si ella lo agarró yo no sé nada si no me arreglan el cabello yo les voy a pintar de rojo va a pintarlo pobrecito piensa que nos vamos a dejar yo lo hago aunque sea un spray voy a comprar aunque sea de lejos le voy a echar en la cara no sé no pero usted nada que ver acaso usted me agarró el cabello puede jugar pero mala onda que venga ahí vaya mala onda mire y esto qué y esto qué mira bonito ni que no pudiera comprarlo eso no era mi gusto eso no era mi gusto eso no era mi gusto vaya repartes 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 cómo va a repartir repartes ahí viene un camión ahora se los oigo no sé ya los tengo abiertos limpieselos entonces le quedo a mi nombre no están lavados ya así está bien hombre parece un perrito así manchado tiene coro yo no sé pero me lo tienen que arreglar así se lucen los dos hace bonita pareja si que bonito se ve para que le quede bien me voy a ponerse las patillas así ve si de lejos se mira como que pelón estuviera de lejos de las cejas era pelón de dicha no le quedo en las cejas bien lo tiene miren las orillas pero solo están en las orillas aquí tiene negros todavía al inicio no acérquesele a ver miren la silla maría no viene la silla maría ah viene queda un poquito acá de aquí y allá vaya de aquí y allá lo mismo lo quiero como estaba ayer yo no sé para hacer esa ya no agarré y hasta ayer habíamos comprado una pintura negra pero la ocupamos por otra cosa ya no quisimos echar y ahí que yo no sé pero al final compré una hombre vaya no sé entre ellos ya que entre ellos no compran pintura yo yo no sé y si le hacen por qué por qué ella dice por qué no hay más yo te dejale venir te voy a pintar pero no hay nadie más que la culpa ella dice pero no así pero no así te pusimos algo en la cabeza para que te aplastaras ahí para pintarte no papá entonces por qué te metiste tú me metí porque así porque ahora se fueron a meter ustedes dos ah pero no hice yo así como llegaste en ese extremo pero se enojó pero me molesté pero no llegué de una edad como me hizo y así ve casi que hasta en los ojos me echó pero usted no puede pensar un poco ayer estuvimos dando un montón de señales y no mala chanta que casi le dije te vas a quedar como pojito algo así dijo pero como él estaba encantado con su negro azulado por qué no captó las palabras que ellas estaban diciendo si están listos ya le dijeron tratamiento pero aunque lo hubiera aceptado si ya tenía toda la cabeza bañada pero yo no sé al final ellas dos sabrán que van a hacer con mi pelo porque me lo van a arreglar así se ve bien hombre bien hecho lata está así bien hecho lata cargo mi cabello ya así se ve bien trucha para que se quita la vía maltrato y ella misma lo hice si ya ve la chanta quiere un subgringo ajá así lo quiere la chanta a la jueja que más quiere es a ella que le tiene que gustar los gringos que vayan a buscar a Estados Unidos están los gringos aunque vayan a Panajachel están los gringos los turistas los originales los meros meros así como yo porque voy yo que soy gringo dijo uno tal vez si vaya a la capital lo confunden aunque sea el pelo tiene canches ay no hoy pintes el cuerpo de blanco de amarillo de amarillo de amarillo para que hace todo amarillo bueno al final ya les dije ya que necesito que me arreglen eso no se como va a ser si se va ahorita la nueva reparo a Santa descuintra no se pero yo voy la pintura vaya a la nueva ve yo no voy a traer nada ni quien la mandar si usted vea el pisto yo le digo el favor ir a traerlo te compran a nadie mirá porque no veas siempre el favor no veas yo no voy a dar nada yo acaso yo voy a yo no se pero me hubieran echado un color lo hicieron su color no lo hicieron porque así con ganas de hacerlo así no el pelo quería ni más pero con gorra ni se le ve mucho será que voy a dormir con gorra también hasta yo me siento así pero el primero nadie lo va a ver pero en el cuarto no va a ver solo la chenta y nadie más y ella también era guapo ajá a ella le gusta como está su gringuito esa chenta jaja como en los ocho jajaja ay Dios la cosa es que ya no hay remedio solo raparse solo raparse o dar dinero yo no se nada que le ponga la mitad de ella que le ponga la mitad de ella Ahorita le queda fusi, así le echa, extrae, así fusi, calidad ya ves, hay que extraer Ni que fuera metal mi cabello, no se le va a caer el pelo, yo no sé, pero me tienen que arreglar el pelo, eso lo sé Voy a cortárselo me